El Partido Acción Nacional Apoyados por nueve gobernadores Se están jugando perder el control del PAN, acusó Esos grupos de intereses han manipulado a la institución al punto de agotarla políticamente Es por eso que apelo a la insurgencia de la militancia para restablecer a la institución Y por eso le llamo reinstitucionalización del PAN, dijo, en conferencia de prensa Acompañado de Juan José Rodríguez Prats y Ricardo García Cervantes También adelantó que de llegar a la presidencia nacional del blanqueazul Revisaría la permanencia de Damián Cepeda en la coordinación del grupo parlamentario en el Senado de la República Respecto a Juan Carlos Romero Hicks como dirigente de la fracción en la Cámara de Diputados Sostuvo que no tiene dudas de que con él están los legisladores contentos y llevará los intereses del buen PAN en el camino legislativo El también exgobernador de Baja California aseguró que no le costará trabajo reunir las firmas necesarias para llegar a la candidatura interna de acción nacional Y lanzó un Tendremos 28.101 Por su parte, Rodríguez Prats sostuvo que regresa al terreno de la discusión interna del PAN con la misión y devolverle a México una institución que necesita Aseveró que la candidatura de Rufo Apel deberá ser testimonial, pues hay que ser testigos de la renovación del partido, expresó Aseveró que la candidatura de Baja California